Nuevamente una reunión del COEM, la teníamos pautada en su momento por el 11 de abril, una superposición de eventos que había, a la mayoría se les complicó participar, así que la trasladamos al fin de semana inmediato posterior a Abil, porque después venía Semana Santa. Así que nos juntamos nuevamente hoy, 25 de abril, para abordar temas que tienen que ver con los distintos tipos de siniestros que se pueden dar en nuestra localidad, y bueno, para escuchar la experiencia y formación que tienen desde el cuartel en esa materia de los chicos de bomberos, hoy toca acá, 19 horas, tenemos inclusive el pedido de participación de gente que quiere incorporarse también a la mesa del COEM, que eso nos parece bárbaro, algo que no lo concretamos en la reunión de hoy, porque lo tiramos a la mesa de debate en la reunión de hoy para convocarlas a estas personas interesadas en participar para la mesa de la próxima reunión, también hay que entender cuáles son las patas que sostienen en el Comité de Emergencia Municipal, y que en algunos casos se convocan a algunos que son actores secundarios, pero que en una catástrofe cobran una vital importancia de su participación. Entonces, en la medida que el fenómeno que estemos tratando y desarrollando implique la participación de uno, a veces puede excluir la participación de otro justamente para avanzar en esto. Días pasados el COEM llevó adelante un operativo, ¿cuándo se llevó adelante el desafío Sanavirone? ¿Se llevó un balance, se hizo un balance, un análisis sobre el comportamiento de las distintas instituciones? Bueno, nosotros lo que tenemos, o sea, está por un lado el funcionamiento de todas las fuerzas que han participado de eso, que cada uno en su responsabilidad, lo hemos conversado con Daniel, y sí ha sido excepcional el trabajo impecable, y eso se ve reflejado después en los mismos ciclistas que responden eso. Pero sí falta una reunión de evaluación final donde marcamos algunos ajustes, o debiéramos marcar algunos ajustes que hacer, relacionados con aspectos organizativos y no con las responsabilidades y las fuerzas que componen el COEM que han estado impecables, bomberos, policía, policía caminera, el área de salud, los voy a cabo, hice mal ya, porque ya empecé a nombrar y seguro que me olvidé de alguien. Cruz Roja. Cruz Roja, el ERI, el ERI, me estoy viendo el ERI. Sí. Lo que te quería preguntar... La responsabilidad de ellos, impecable, el trabajo de ellos. Sí hay algunos aspectos organizativos que tenemos que sentarnos para justamente hacer un balance y hacer algunos ajustes y algunas correcciones. Por estos días lo que te quería preguntar era acerca del tema de las comunicaciones, que hay algunos problemas de la gente que por allí llama a bomberos o a la policía. ¿Qué se ha hecho en base a esta problemática? Bueno, nosotros tenemos que ser conscientes que a partir del fenómeno algunas cosas se vienen tratando de corregir. Hay sectores que el tema de la telefonía viene muy dañado todavía, ¿no es cierto? Pero en lo que tiene que ver en materia de comunicaciones, tenemos aceitado un mecanismo vía celular con el jefe de bomberos, con Daniel, y articulamos a partir de esa comunicación las necesidades que se están viabilizando. Obviamente siempre hay cuestiones y puntos que mejorar, ajustes que hacer, como lo hablábamos recién en otros aspectos, ¿no es cierto? Algo que también vamos a hablar con la comisión es el tema de la posibilidad de un celular corporativo. Por ahí hay gente que sobre qué hace el esfuerzo de trabajar desde lo voluntario, porque es voluntario, a veces hasta tiene que exponer sus propios recursos de su propiedad para dar respuesta a este tipo de cosas. Entonces, por ahí habría que facilitar otras herramientas como para que tampoco sobre qué lo hacen de voluntario, todavía tienen que poner de lo propio para mejorar algunas cuestiones. Bueno, y en la jornada del día de hoy también van a contar con la presencia de una persona que trabaja con lo que es frecuencia de radioaficionado, ¿es así? Es así, buenas noches. Sí, casualmente, el tema taller de hoy, el principal, es comunicaciones. No solo las telefónicas, que estamos con algunos problemas. Ahí con el comisario, con el Luis y yo nos hemos reunido, el Alejandro, durante el fin del año pasado, antes del tornado, por los vivos y los bromistas que nos dejan los teléfonos ocupados. Eso también lo tenemos que decir y en esta reunión lo vamos a tratar. Yo personal y particularmente ya le he pedido al comisario que les caiga todo el peso de la ley, sé que son faltas que llevan días de arresto y lo lamentamos por el que le toque, pero a veces nos dejan media hora o más el teléfono colgado y configura un delito de más. O sea, estamos utilizando los teléfonos de emergencia, dejándolos inhabilitados porque si usted me llama y me lo deja colgado, inevitablemente ese teléfono va a quedar ahí inutilizado. Eso también está pasando y a veces por eso cuando llaman me he dado ocupado. También hemos tenido algunos problemas técnicos, tuvimos varios días teléfonos cortados. Sabemos que está trabajando en Telecom después del tornado, a veces preferiríamos que tuvieran algunas prioridades sobre las fuerzas de seguridad, no pasa así. Y el tema de comunicaciones radiales, los primeros dos o tres días, si se acuerdan del tornado y otros años que nos ha pasado, perdemos todas las comunicaciones, inclusive las celulares, por eso es importante la comunicación radial. Hoy hemos convocado para el COEM a los radioaficionados, en la persona de Libio Olivero, su hijo, también lo estamos trabajando con otros radioaficionados. No quiero nombrar porque nos vamos a olvidar de algunos, pero están colaborando en algunos siniestros y, bueno, los que tienen equipos VHF saben, porque lo escuchan a menudo como colaboran, a veces haciéndonos puentes o tirándonos datos de los que necesitamos. Ahí hoy vamos a analizar las frecuencias nuevas, también desde esta nueva gestión de riesgo en la provincia, han incorporado o puesto en marcha, como tiene que ser la central de comunicaciones, con frecuencias permanentes, las 24 horas. He estado personalmente con un miembro de nuestra comisión, con Aldo, con Petete y Peralta, estuvimos personalmente hace 30 días en defensa civil, nos trajimos la frecuencia, el modus operandi que van a tener y por eso hoy está convocado la gente del Radio Club. Y así vamos a ir abriendo en distintos temas. Hoy tenemos para tratar ese tema de comunicaciones, nuestro esquema organizativo, sobre todo en la emergencia, cómo nos vamos a autoconvocar, creo que el esquema va a ser un círculo, cuando lo tengamos pulido se lo vamos a dar a conocer a la población. Estoy hablando apurado porque se nos hace tarde para la reunión. Y también estamos en el tema de hoy viendo y analizando ya cómo vamos a hacer algunas planificaciones, ejemplos sobre las escuelas o sobre el análisis que fue una propuesta del comisario, de ir haciendo análisis de un tema específico. Ejemplo, en esta reunión analizamos comportamiento, cómo vamos a trabajar en una inundación. Otra reunión analizaremos qué vamos a hacer en caso de un accidente de carretero de gran magnitud y así, etcétera, etcétera. Hoy yo traje, a mi modo personal, lo que hemos sacado en la jefatura con Eduardo, nos pusimos a trabajar en las posibles amenazas de nuestra ciudad. Bueno, ahí trajimos 12 o 13 posibles amenazas y sobre eso, bueno, ir trabajando con el comisario. Eso es en base, así muy básico y breve, lo que vamos a tratar hoy día.